Es un Estado indiferente a sus víctimas, es un Estado que no cumple. Estas son las valoraciones de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Luego de terminar la primera parte de la audiencia de seguimiento a la sentencia que derogó la ley de amnistía por la sala de lo constitucional, aseguran que hay un alto nivel de incumplimiento por los tres órganos del Estado. El que no haya presupuesto para satisfacer las necesidades esenciales de acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación, no es excusa para negar la justicia. Reciente en la falta de voluntad política de la Asamblea Legislativa, al no presentar resultados concretos, sostienen que se ha creado una comisión para la creación de la Ley Nacional de Reconciliación, pero quienes la conforman están señalados en la Comisión de la Verdad, por lo que solicitan sean recusados. Los diputados Rodolfo Parker y Antonio Almendares son señalados por la Comisión de la Verdad por presuntas responsabilidades en crímenes de lesa humanidad. También hay dos integrantes más que ostentaron jefaturas militares durante el conflicto armado. Expresan su preocupación ante la poca colaboración del Ministerio de Defensa con las autoridades judiciales, ya que han solicitado información y la respuesta que reciben a cambio es que no se encuentran los archivos solicitados o se declaran inexistentes. El señor Presidente de la República, como Comandante General de la Fuerza Armada, debe tener un protagonismo en que esta información sea localizada o reconstruida. Reconocen el trabajo realizado por Fiscalía General de la República, pero piden más apoyo y que las investigaciones se enfoquen en jefaturas militares que habían dado orden o encubierto crímenes de lesa humanidad. La audiencia seguirá este viernes. Esperan que los magistrados den una resolución de seguimiento ante los incumplimientos de cada institución del Estado. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.